Chicos, ¿cómo están? Bueno, estoy en la tarde de hoy haciéndoles este video porque al colocar el video desde la mañana la recepción, las respuestas de la gente que son tan bonitas les agradezco en el alma, de verdad, todo el apoyo a toda la gente que está viendo esto más que nada por el trabajo que se hace acá que es un esfuerzo, un esfuerzo natural que hacemos con los chicos en común unidad, siempre les he dicho eso ¿por qué les aclaro esto? cuando en el año 97 me toca esta experiencia que mucha gente ha llamado abducción y yo siempre lo he declarado como una invitación por seres amigos, seres hermanos que me llevaron para conocer esto, para conocer algo no me pregunten la razón de por qué me tocó a mí, pero me tocó para poder aprender un estilo de vida en un carácter evolutivo, un conciencia, un carácter que nos va a llevar a una vida superior a un comportamiento correcto de las cosas y de verdad que les agradezco el interés de poder cooperar con una opinión para nosotros esto es importante porque nos da el respaldo de que lo que estamos haciendo va por un camino que va también dando un ejemplo bonito para que todos puedan ver que se puede hacer algo diferente algo que nos haga crecer algo que te haga decrecer creo que diría siempre, siempre está la infección del conocimiento y está presente en todas las cosas fíjense ustedes que cuando estuve en esta gran ciudad de los hermanos arriba que para mí es una gran ciudadela gigante ustedes le pueden decir una nave nodriza como quieran decirle sin embargo el conocimiento de ellos es tan excelso, es tan mayor es tan poderoso que que a nosotros nos lleva la ventaja por sobre todas las cosas el comportamiento humano es tan débil es tan débil basado en ellos pero estamos con un apoyo tan fuerte basado en ellos también un apoyo del cual tenemos una convicción plena de que podemos como raza humana llegar a evolucionar y tener un crecimiento tal de que vamos a dejar la carne y el hueso y vamos a evolucionar como seres de conciencia a lo que tenemos que volver tenemos que volver a casa chicos tenemos que volver a donde pertenecemos recuerden que aquí estamos en un recuerdo gráfico en un recuerdo en una ilusión muchos han dicho eso los mayas de hecho significa ilusión maya jesucristo dijo que nacimos en un cautiverio ya bueno yo entiendo el cautiverio también entiendo de que la raza humana es tan conflictiva y es por eso que fuimos prácticamente encerrados en esta planetosfera para lograr evolucionar sin afectar a las razas y a los seres que están paralelamente viviendo al lado de nosotros el sur humano siempre ha sido conflictivo a través de matanzas y guerras y todo lo que ha existido hasta hoy día que ustedes están conscientes de eso solamente basta mirar las noticias vean como están las condiciones en Europa y vean como está el condicionamiento en América vean como está la transgresión en los continentes bajos y vean como está esta famosa colonización bonita a la cual le llaman de eliminación de razas para quedarse con lo primordial ¿no? entonces creo que tenemos que tener un comportamiento evolutivo sin embargo en la ciudad de Cristal cuando pudimos comunicarnos en forma mental entre todos llegamos a un punto en que todos sabíamos todo del otro porque la mente se pudo comunicar con todos y fue tan transparente la comunicación tan clara que sabíamos cada cosa que hizo el otro pero pero no era un daño mental era una libertad de que ya no escondíamos cosas en nuestra vida ni en nuestro corazón esa era una libertad única una libertad que nos hace libres Jesucristo tenía razón cuando dijo eso la verdad os hará libres y eso es lo que veo cuando cada día de los que vivimos con los chicos nos divertimos trabajamos festejamos y vemos una vida tan hermosa tan bonita una vida tan noble que se puede hacer imagínense de volver de una ciudad configurada en conocimiento volver acá poder mostrar a través de los mensajes que se han dado que hasta hoy día siguen estos mensajes que siempre los estamos repartiendo a través de las vías de comunicaciones hasta que estas vías puedan comunicar siempre coloco los mensajes los libros todo en forma gratuita acá abajo en la descripción del video para que vean ustedes de que se trata esto descarguenlos y siempre le digo a la gente si quieren el libro en forma física yo no lo tengo pero está en Amazon búsquenlo en Amazon lo pueden comprar porque eso se dejó en la forma más barata que se pudo dejar véanlo ahí cuando cuando veo que la comunicación de seres de otro lado se nos da para un crecimiento espiritual uno dice ¿por qué un crecimiento espiritual? ya somos espíritus ya somos espíritus que logramos encarnar eso está súper bien sin embargo la evolución de conciencia va de la mano con un carácter espiritual en esa ciudad es tan transparente el trato el trato existe entre humanos el trato que nosotros tenemos acá en la tierra es como un trato sucio porque la mente siempre está guardando cosas siempre ocultamos cosas del otro entonces uno vuelve de ese lugar con las ganas de poder compartirles a todos a todos cómo es la vida en la perfección que tienen ellos nosotros allá seríamos en estos momentos como una especie de molestia en la educación por eso nos dan la oportunidad aquí aquí en esta tierra de poder evolucionar en conciencia y ser conscientes del comportamiento creo que a través del ejemplo se hacen muchas cosas a través del ejemplo aquí tengo como les decía bastantes personas bastantes personas que yo les agradezco mucho 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 por ejemplo Luis Faleno por los que no creen en Dios y que Dios Dios es un concepto que tenemos de algo superior Dios para mí en la mente suprema que hizo todo esto y si lo pueden ver de otro lado es una especie de arquitectura extraterrestre somos un experimento extraterrestre pero un experimento con conciencia clara que sabían lo que iba a pasar somos un concepto de experimento claro que se sabía lo que iba a ocurrir al principio el ser humano fue una especie de andrógeno con un concepto de conocimiento muy alto pero no hemos logrado la configuración correcta al conocimiento que realmente tenemos que tener como un comportamiento transparente y sencillo para poder lograr cosas muy grandes y a la vista de todos mucha gente me invita a muchos países me invitan a hablar y todo esto pero yo aquí tengo mucho trabajo todavía demasiado y yo no quiero ir a ver ruinas en ningún lugar no quiero ir a ver museos ni ruinas yo quiero construir cosas nuevas chicos cosas nuevas recuerden nosotros estamos construyendo y como cada uno de ustedes tiene su casa la gente puede obtener una casa pero un hogar no se compra un hogar se construye y eso es lo que estamos haciendo acá fíjense ustedes que he hablado con tantas personas a través de la red todavía mientras se pueda mientras no nos corten la comunicación para poder orientarnos y hay tanta gente que ha hecho cosas bonitas en sus casas cosas bonitas ha plantado ha sacado hortalizas y están comiendo cosas naturales y hay gente que no quiere esto y hay gente que propiamente vive el sistema y no le importa lo natural nos han nos han convencido de otro tipo de alimentaciones que están pasando hoy día artificios que están convencionalmente hechos para poder dominar la psiquis de los pensamientos creo que hoy día ya la ciencia ha quedado ha quedado como comprobable en estas cositas que estamos hablando porque ya ni siquiera es ciencia ficción es una realidad que todos lo están viendo solamente los afectados que han sufrido estas cosas pueden hablar de esto chicos les quiero agradecer de verdad de verdad esta bienvenida por los videos que estuvimos bastante tiempo fuera les quiero agradecer en el alma todo lo que hemos hecho todo entre todos ustedes y nosotros de verdad que si agradezco mucho a la gente que está viniendo para acá porque vienen en muy buena onda muy buena tela las conversaciones son de crecimiento las conversaciones son realmente de un elevado de un elevado nivel para poder crecer siempre siempre estamos en eso y compartiendo en forma bonita y transparente ya el conocimiento de los seres que nos fabricaron espera en algún momento un producto humano que crezca y pueda producir algo para el bien algo que produzca algo bueno algo bueno por fin chicos quiero agradecerle miren tengo aquí a Mauricio Restrepo él habla de la vida fuera del sistema que si han logrado salir del sistema y todo esto yo lo felicito de verdad porque salir salir de estas cosas es dar un paso un paso importante para para de alguna forma dominar al sistema y no que el sistema te domine a ti ¿ya? Antonio Villalobo que siempre está dando el apoyo de no estar solo en este camino todos los que estamos en este camino todos los que seguimos este camino somos hermanos y se sienten bueno lamentablemente para algunos hay momentos donde tenemos que diferenciar la parte evolutiva la parte de conciencia la parte de educación educación porque tener un estudio no significa ser educado ¿ya? por si acaso de Puerto Rico Yamil Parnock ¿eh? Carmen Suárez Nelson Ramiro Salas ¿ya? porque Dios permite todas estas cosas fíjese ustedes que el ser humano cuando hace cosas que se le salen de control y perjudican a muchos culpamos a Dios pero cuando el ser humano hace algo provechoso para el mismo tiene un orgullo gigante ¿eh? pero podemos culpar a Dios sin embargo en muchas formas de educación videos y todo se está haciendo desaparecer a Dios como que Dios es una una mística también tengo aquí a Marilo Serrano Brenda Meléndez Jimena Vidal Enrique Mondragón Daniel Hernández si aparecimos todavía Daniel estamos vivos a Wilson Lema nuevamente a Wilson saludos ¿ya? Ana Corena User KB Lost Astronauta ¿ya? Mini Chinchilla Juan Álvarez de Suiza también Ana María Sierra si ahí nos vamos a comunicar con ella también hay una visión aquí entretenida María Polanco Cristina 5677 hay unos nombres extraños Jimena Riccardi José Hernández de California Elsa Román Nico Hernández Lois Graco que también aparece nuevamente Blas Zamorano Adalia Crater Crater de Texas Argelia C Antonio Carlos Melé de Argentina Mercedes Antonio de Colombia Juan Alejandro Rojas de Estados Unidos Sandra Mora ¿ya? y Eduardo Floyd de verdad chicos gracias por el apoyo de todo esto ¿eh? aquí hubo personas entre muchos de los que están escritos aquí porque son mucha gente ¿eh? muchas yo son muchas personas escritas acá hay otras hojas también me preguntaron ¿ah? porque en uno de los videos antiguos que puse apareció uno de los chicos que es de la música hip hop el patito ¿ya? que estuvo en los videos el toque nítido así se llama miren sus ideas toque nítido para que lo vean miren música hip hop que lo pueden descargar lo pueden descargar chicos gratuitamente él lo ofrece si lo quieren ver miren está en en facebook ¿ya? como toque nítido y en instagram arroba toque nítido así que vean los chicos para que se compartan esta música los que gozan del hip hop nosotros hoy día de todas esta gente de todas estas personas hacemos un una especie de de análisis profundo como dice el José para poder poder enfrentar estas cositas aquí tuvimos el año nuevo les voy a dejar unas imágenes cortitas porque había música caído esto de los derechos de autor interpece poder poner videos pero tenemos imágenes de los trabajos mañana volvemos a subir a las altas montañas a trabajar y les voy a traer imágenes nuevas de lo que estamos haciendo de los frutos de lo que se está dando de lo que estamos trabajando y de lo que se está compartiendo chicos este video fue para agradecerles realmente el apoyo el apoyo bonito que está y sigue sigue en las redes este apoyo les envío un abrazo de corazón chicos les envío realmente bendiciones para todos creo que todos estamos conectados a esta mente suprema bonita a Dios por el respeto a lo superior cada vez que veo toxinas tratando de esconder lo que nosotros tenemos como convicción de algo superior es porque hay una especie de rivalidad aquí para no decir palabras comprometedoras pero Dios existe y somos cada vez cada vez menos creo mucha gente dice que somos muchos pero la irregularidad de la comprensión de la conciencia va separando mucho a la gente en lugar de unirnos que es lo que está haciendo el sistema hoy día chicos les envío un abrazo de verdad que sí con muchas bendiciones y agradecidos todos nosotros con ustedes por el apoyo que nos dan en las redes así que cuídense bendiciones chau chau qué tal mire qué tal qué tal saludos ¿cómo estás? qué tal la peguita en la altura mire mire qué tal pura técnica esto no estamos chiquillos miren el sol que hay hoy día radiante sol este viene blanquito del norte pero ya se va a tostar ya estamos trabajando todavía haciendo los agujeros para seguir poniendo los postres de este invernadero aquí está aquí está aquí está la casa bueno chicos con el esfuerzo que se ha hecho todos estos días miren la estructura que se está haciendo ya para los invernaderos de los paltos o los cítricos estoy aquí también viendo lo que son los tunares la mata de penca que les dije el otro día ya tienen las alcachofas que les mencioné ya las tienen ya miren la flor hermosa de las tunas ubican la flor de la tuna miren qué flor más hermosa miren miren qué linda miren hermosa hermosa y también es aromática es muy muy rica miren cómo están con sus frutos llenas de frutos ven hay que hacerlo solamente miren cómo está eso cargado de frutos miren ya vamos a estar comiendo tunitas y aquí tienen las alcachofas miren cómo están esas matas cargadas montones de alcachofas miren miren montones van a probar de estas miren miren cómo son ven las alcachofas de la mata de penca miren todas las que tienen comida orgánica regada con agua de montaña natural miren las florcitas miren qué hermoso y seguimos cuidando todo esto seguimos la última vez se metieron muchos animales acá se comieron muchas cosas pero seguimos haciendo el trabajo seguimos seguimos adelante esperando 2024 chicos 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 Gracias.